La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes una normativa federal que prohíbe los BAMSTOX, un dispositivo que aumenta la cadencia de los rifles semiautomáticos, convirtiéndolos en ametralladoras. Según la Corte, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se extralimitó en 2018 a reclasificar los BAMSTOX como ametralladoras, prohibidas por una ley de 1934 durante la era de la ley seca. El telón de fondo del debate es una masacre cometida en Las Vegas el 1 de octubre de 2017, la peor en la historia moderna de Estados Unidos, que dejó 58 muertos y más de 500 heridos. La mayoría de los 22 rifles del autor de esta matanza estaban equipados con estas culatas extraíbles que le permitieron disparar a una velocidad de hasta nueve balas por segundo. Después de la tragedia, la Agencia de Armas de Fuego se replanteó su posición sobre estos dispositivos y en diciembre de 2018 anunció que los consideraría como ametralladoras y ordenó a quienes tuvieran algunas que las destruyeran o entregaran a las autoridades en un plazo de 90 días. La decisión generó indignación entre los demócratas y la campaña por la reelección del presidente Joe Biden denunció al tribunal por priorizar al lobby de las armas por sobre la seguridad de la población.